Sabes que siempre empiezo con alguna notita que me haya topado y ahora me causó pero una fuerte impacto porque una mujer de 113 kilos mató a su esposo a centones compadre, como vino a pasar esto compadre según la nota la pareja estaba tomando en la casa, todo empezó así, estaban echando unas cheves llegó el momento compadre que el chavo como que dijo sabes que ando un poco aburridón me voy para la cantina, me voy para el bar y la señora le decía no hombre a dónde vas aquí quédate que nos estamos pasando a toda madre, pero no es lo mismo vieja, le decía no es lo mismo pero qué no es lo mismo si aquí estamos tomando, pues falta, no hay radiola para empezar le abrió el clóset, le jaló una radiola, una rocola, una rocola güey y tiene todo lo nuevo de Isaías y todo el pedo está bien actualizada, no, digo sí mi amor pero pues no es lo mismo hombre pues también falta ya ves que ahí ponen acerrín en el piso, ponen acerrín y cáscaras de cacahuate permíteme, sacó una bolsa güey echando acerrín así por todos lados y como era bien tragona se chingó como 10 cacahuatas así en chinga para tirar la cáscara y dijo no mi amor pues está bien todo el pedo de eso y el acerrín pero pues falta el ambiente ahí de que las mentadas de madre y la chingada y le dijo a la hija pues chingas a tu madre, dijo ah no aquí el ambiente está muy pesado, yo voy para la cantina que no te vas, lo agarró, lo acostó y ahí donde lo acostó entre los empujones fue donde se le sentó compa estaba y el chavo le manoteaba que no te vas, se entiende, le hacía así y le manoteaba hasta le hacía así que se rendía como los luchadores, le hacía así me rindo y no que no te vas, oye las nalgononas de la señora nomás imagínate 113 kilitos compadre, así nomás dejados caer aquí compadre ay papá y pues no crees que para cuando acordó el vato estaba duro, bien tieso pero no de donde ustedes creen, todo, todo él, todo el cuerpo ya se lo había cargado la chingada compadre o sea murió sabroso pero apestoso, el pelado le mandaron a hablar a todos compadre llegó los de primeros auxilios por protección civil, oye usaron todo compadre las ensayas, el gato hidráulico, las quijadas de la vida, todo compadre para cuando pudieron sacarlo ya estaba muerto el señor, la señora interpuso una demanda una demanda al menudo don Paco porque según ella que se había echado un menudón y que todo eso con la cocota helada que cuajó, que por eso es que el peso se había dado más y lo demandó y está procediendo compadre, está procediendo la demanda así que tengan cuidado ahí que no se le van a sentar compadre fue un rollo muy cabrón, ya habían tenido problemas ellos en cuestiones sexuales de las relaciones compadre, había pasado una vez que lo agarró la vieja lo empujó a la cama, se le subió y le decía ya cachondona muévete y le decía él pues bájate a la chingada como me muevo oye cambiaron las posiciones, una vez le dijo vamos a hacer le dijo la muchacha una posición nueva que se llama el 69 y el pelado pues no sabía mucho de sexo, ¿qué es eso? dijo no te preocupes yo te voy a decir ya mi raza sabe de qué estoy hablando lo acostó, se le montó en el 69 oye y de la presión así de como lo que estaba sintiendo la mujer empezó a apretar las piernas en los cachetes del pelado así lo traía y le decía amor, amor y nada más decía no te entiendo que si estás contento que si estás contento ¿cómo dices que se llama esta posición que estamos siendo? 69 no tendrás un 70 porque se me está apretando de la madre un gato un gato